¡Suscríbete! Disculpe, señora. De ser así, por favor, tome alguna otra calabaza. No, quiero esta. Y no intentes cambiarla por otra. En mi Birpur conseguimos esta calabaza entera en solo 10 rupias. Este es un pueblo más grande. Por eso me estás robando. No te daré más de 20 rupias. Si quieres negociar bien, si no, nos vamos. Oiga, hermana. ¿Qué significan esas 20 rupias? ¿Qué significan? ¿Qué? Trabajo duro. No lo robamos. Él es de la BSD. Es oficial, así que no intentes ningún truco. De acuerdo, señora. Aquí tiene. Dame 30 rupias. Tome 30 rupias. Que le vaya bien. Gracias. Después de luchar, por 20 rupias, le diste 30. Iba a darle 25. Pero tiene una hija pequeña, así que... Pensé que él puede comprar algunos dulces para ella con 5 rupias. ¿Tú también viste la foto de su hija guardada entre las verduras? ¿Tú también la viste? Estoy en la BSD. Nos enseñan a observar, examinar y probar. Y yo soy la esposa de un oficial. Ven. ¿A dónde? Te ahorraste 10 rupias. Compremos dos helados. ¿De qué sabor desea? Yo... Quiero este rosa. No. Mejor de limón. Limón agrio. Ese. No. No. Azul. Quiero uno azul. Que tenga sabor a goma de mascar. No. Espere. Espere. ¿Cuál escojo? Por favor, ayúdeme. Dígame cuál debo elegir. Bueno, hagamos una cosa. Te daré uno bien colorido. Sí, mejor. ¿Cuál vas a escoger? Espera. De chocolate. Para ti, tío. Vaya, vaya. Ah... ¿Qué te pasa? ¿Por qué la cara larga? ¿Ya te enteraste que yo le di el dinero? Ahora escucha mis palabras. Trata de entender. Tu hijo necesitaba dinero. Y yo se lo di. Puede que no sea tan inteligente como tú en los negocios. Pero tiene voluntad. Para hacer cualquier cosa. Para obtener el respeto de todos aquí. Hoy estoy feliz. De que lo haya logrado. Así que... No te enojes ahora, Moini. Y dale un abrazo a tu hijo. Muy bien, hijo. Bien. Trabaja así. Y no pares. Mis bendiciones están siempre contigo. Abraza a tu hijo ahora. Dos, tres, dos, tres. Y dos, tres, dos, tres. ¿Tú sabías que él le había dado el dinero? Esto es alucinante. Seguramente tú... Se lo pediste personalmente. Él sabía que mi hijo necesitaba ese dinero. Tú sabías que él le había dado el dinero. Pero nadie pensó discutirlo conmigo. O informármelo. Para ver si yo estaba de acuerdo con eso. Y tú... ¿Lo sabías? ¿Qué? Que tu gran marido... Fue capaz de... Mendigarle dinero a toda la familia. Ya olvídelo, suegra. Los resultados son buenos. Entendido. Así que tú también lo sabías. Incluso un insignificante gusano... Sabía toda esta historia. Excepto yo. Yo no sabía. No me lo consultaron. Pues ya lo verán. Esto no se quedará así. ¿Cómo está? Algo... Amargo. ¿Vas a despreciar? Mírate. ¿Qué pasa? Es que... Me pincha tu barba. Comes como un niño. Te manchas por todas partes. Mírate tú a la cara y luego hablas. Mírate tú a la cara y luego hablas. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué pediste permiso? Te lo dije... Para llevarte al médico. Volvimos hace cuatro horas de allí. ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste? ¿Qué quieres entonces? ¿Que me vaya? No, no. Pero... ¿Por qué tú...? Ah, ya... Ya te dije. Aman. Ya voy. Muy bien, señorita. Si ya terminaste de adornar el dulce... Entonces, ve con las especias. Vamos. Sí. No. No necesitas eso para hacerlo. Es mucho mejor si lo haces con tu lengua. Es mucho más seguro. Deberías probarlo, ¿no crees? Maitali. Ya la comida está lista. Todos tenemos hambre. Sí, tío. Serviré ahora mismo. Maitali, pon primero el dulce. Es un gran día para ti. Tu marido ha ganado por primera vez el dinero por cuenta propia. Hoy mi querida vaca se... Convirtió en un zorro. ¿Qué? ¿Por qué lloras? Deja de llorar. No creo en esas lágrimas de cocodrilo. Oiga, suegra. No pretendía ocultarle nada de esto. Pensé que sí. Los resultados son buenos. No se molestaría. Claro. La persona que menos me gusta... ...le paga el dinero a mi hijo. Eso es muy decepcionante. Él intenta comparar a mi hijo lanzando un poco de dinero en él. Solo para molestarme. Eso además de ser desagradable es una gran falta de respeto, aun si es el hermano mayor. Pero, suegra. Lo que hizo Sumer... ...no estuvo mal. ¿En serio? Lo que tu marido ganó hoy alcanzó para unos míseros regalos. Y mira tu actitud. Ya tienes agallas y... ...además me contestas. No, suegra. No quise decir eso. ¡Basta! ¡Ya cierra tu sucia boca! ¡O te cortaré en pedaz! ¡Winny! Señor, no sé cómo se escapó. Yo le pedí... ...que no saliera de la habitación. ¿Conseguiste alguna pista? No, señor. ¿Qué dijo el guardia? Dice que no ha oído nada, señor. Lo lamento, señor. ¿Por qué lo lamentas? Estoy seguro... ...de que huyó. Estoy seguro... ...de que todo... ...este drama... ...formaba parte... ...de su plan. ¿Pero por qué, señor? Porque quería entrar a mi casa. Tejahuatl no tiene nada que ver. Ella quería acercarse. Voy a ir... ...a comprobarlo otra vez. ¿Por qué estás asustada ahora? Me asusta ver que... ...tú no confías en nadie. El guardia no la ha visto, pero eso... ...no significa que haya huido. Puede que los hombres de Tejahuatl se la hayan llevado. Pero tú decidiste... ...que ella es culpable. Que todo es mentira. ¿Recuerdas... ...el show de las marionetas? En donde me puse a discutir. Se suponía que iba a ser diferente. Y eso... ...¿qué tiene que ver? Demasiado. Fue plan de Laila. Laila les había dado dinero... ...para que ellos narraran esa historia tan triste... ...que derrumba al más débil como tú. Y fue gracias a mí... ...que no te afectó. ¿Qué rayos es lo que te pasa? ¿Qué culpa tiene ella de todo esto? ¿Quién eres tú para... ...entrometerte? Estoy... ...estoy... ...hablando con mi nuera. Bueno... ...ahora... ...estás hablando con tu hermano. ...bueno... ...cobre... ...sí... ...mi gran hermano. Mi tonto hermano... ...que además de querer tirar unos centavos... ...también quiere robarme a mi hijo. El que no fue capaz de controlar a su propio hijo Pero ahora le va a enseñar a mi hijo Le enseñará sobre la vida Moini ¿A qué rayos le tienes miedo? ¿Tienes miedo de que tu hijo te deje y se vaya sin ti? ¿Lo ves? La verdad está en nuestra lengua Eso es lo que quieres ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué yo querría eso? Ya todo me quedó muy claro Ese día cuando discutimos frente a todos aquí en la casa Solo dijiste que los hijos de tus hijos serán los únicos dueños de esta casa Y los hijos de mis hijos serán sus sirvientes Por eso, solo por eso hiciste esto Me estás quitando poco a poco a mis hijos Si quieres gobernar entonces Ve a gobernar a tu propia familia ¿Por qué estás detrás de mi familia? Ya déjanos en paz Tu hijo entró En esta casa a la fuerza haciendo lo que quiere Y se casó con esa chica a la fuerza Entrando como el viento por las ventanas ¿Y tú qué hiciste? Tú te fuiste de aquí a ser peregrino ¿Y qué hiciste después de regresar? Tú solo regresaste porque estabas solo Solo por eso lo hiciste Cuando tu propio hijo no está en tus manos Y tu esposa te abandonó como si fueras un perro callejero ¡Muini! ¡Ya basta! Ni una palabra más, Muini Pídele perdón Vamos, hazlo ahora Déjala No, hermano Si intentas detenerme hoy entonces No te voy a hablar toda la vida ¡Muini, discúlpate ahora! Perdóname entonces Nunca He intentado tener razón sobre nadie Pero tiene razón Mi esposa me dejó abandonado Y mi hijo está fuera De control Así que tal vez Estoy Rectificando mis errores ahora mismo ¿Cómo podría Arrebatarte a tu hijo? Eres su madre Y todos estamos en la misma casa como una familia Yo solo Cumplía con El deber de ser el mayor de la familia He dado mis dos pasos adelante Ahora es tu turno Hermano La comida está lista ¿Maitili? ¿Dónde Están Rudra y Parvati ahora? Señor Ya hablé con el guardia Dijo que Laila escapó por la ventana Acomodó la ropa de dormir en la cama Para hacer creer Que ella iba a dormirse Estuvimos llamando muchas veces Y no No hubo respuesta Al entrar Vimos qué pasó Confianza ¿Lo ves? No es así Déjanos solos No tenemos que protegerla ahora Ella en realidad Nunca estuvo en peligro Jugaba con nosotros Tejahuatl no la quiere Déjala ir Señor Pero recuerde Todos los hombres de Tejahuatl Estaban cerca Quizás sí Quizás no Es una mujer astuta Nunca debí haber confiado en ella Confié tanto en ti Pero tú Estás esperando a que voltee No esperes No se acuerda de nada Cuando Se encuentra fuera de casa Y no está acostumbrado A mirar atrás No vendrá Él odia la música Estás teniendo Muchos problemas por mí ¿No es así? Y Sobre todo Después de Saber todo Acércate De Rudra Y de mí Por favor Perdóname Llevaré a Paro A casa Paro Señor Busco a mi esposa ¿La has visto? Se ha ido Dijo que se iría A casa Laila Nunca te pongas Delante de mí Te arrepentirás ¿Quién eres? Desántame El fuego sigue siendo El mismo de antes ¿No es así? ¿Quién es? 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 Tú tienes ojos realmente hermosos Ese miedo que se refleja en ellos Ha aumentado tu belleza de una manera muy descomunal Es por eso que de ahora en adelante te quiero así Me gustaría que tu amigo, Rutra, te viera así Así que ahora ve y dale mi mensaje Es tan extraño No pareces alguien culto Mírame a los ojos con atención No hay miedo Sino más bien asombro Estoy muy asombrada De que tal rey del pantano Se esconda en el agujero De un pequeño ratón ¿No es eso curioso? Pero volviendo al tema ¿De qué mensaje hablas? No sé a qué te refieres ¿Por qué razón crees que yo voy a pasar Tu mensaje a Rutra? Escucha como tu tonta lengua baila con tus pies Desde hace mucho tiempo Yo estaba deseando ponerle un acuerdo a Rutra Algo en el que ambos Nos beneficiáramos pase lo que pase De esa manera Seremos felices Es como una especie de negocio En los negocios Si no obtenemos beneficios ambas partes Entonces todo se cancela Pero para este acuerdo Me gustaría un tercero Que fuera bastante particular Alguien con agallas Puede ser alguien muy estudo O también alguien muy tonto Entonces ¿Qué vas a decir de Parvati ahora? Espero que recuerdes a Parvati La que puso polvo picante Lo que quise decir Es que fue la que huyó Poniendo algunas especias En tus ojos Controla tu lengua Te lo aconsejo Sabes mi gran espada Es mucho más Más fuerte que tu lengua Si se utiliza mi espada Entonces serás cortada En trozos tan pequeños Tan pequeños Que ni tu ser querido Podrán verte Para apagar una cremación Ahora dime ¿Llevarás mi mensaje a Rudra O no? Maitali Sí Oye ¿Estás bien? Sí Lo olvidaba Tengo regalos para Parvati y Rudra Se los darías Es que Rudra y yo no nos hablamos Solo dáselos nada más ¿Qué tienes para ellos? Tamarindo para Parvati Y un año de azúcar para Rudra Esto es lo que ellos están necesitando Solo lo dices para hacerme reír ¿No? Siento que no debería Haber recibido estos regalos ¿Qué? ¿Por qué lo dices? Tarde o temprano Todo el mundo llegaría a saber de tu negocio Y lo conocen ahora No te preocupes por eso Un día Tu mamá Te apoyará en todo eso Y yo tengo mucha fe en ello Confía en mí ¿Estarás conmigo? Escucha Si debías irte Debías informarme Estaba nervioso Tenías razón sobre Laila Desde el primer día Era una Una loca Que solo Solamente ella Ella quería Calma, calma Calma Le diste otra oportunidad Pero no No valía la pena Ya se acabó Podría haber creado Diferencias entre nosotros No, no, no Ella no podría Jamás le hubiera permitido Hacer algo así Significa que tú ¿Crees que... Nosotros tenemos una relación? ¿Crees que... Nosotros tenemos una relación? No... 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 ¡Gracias! ¿Cuál es el mensaje? ¿Y por qué yo? Esa es una buena pregunta. Desde hace tiempo, yo estaba buscando a una persona en específico. Alguien que quisiera mucho a Rudra. Y sé muy bien que tú lo amas mucho. Y también sé que es un amor no correspondido. Sabes, debes amarte a ti misma también. No olvides que el amor propio es importante. Quiero que sepas que esta es la primera regla de tantas. En esta comunidad de canallas, esa regla es muy importante, el amor propio. Sé muy bien que has trabajado muy duro. Para conseguir ese amor de Rudra, cueste lo que cueste. Pero cada vez que intentabas, fuiste muy, muy derrotada. Si mi memoria no falla, tuviste que lavar los pies de Parvati también. Pero no te preocupes, tengo un trato muy leal conmigo, que va a voltear y a destruir todos los papeles de este juego así de rápido. Dime, ¿te gustaría estar en esto? Explícate. Muy bien. No puedo decirte ahora, pero puedo mostrarte algo. ¿Qué ocurre? Tal vez, tal vez Rudra está molesto. Eso lo crees tú, Parvati. Pero yo lo he visto. Dijiste lo que había en su corazón. Tal vez no se da cuenta de eso. Pero lo hiciste reaccionar. Tal vez él no sea capaz de hacer frente por eso. Así que se dio la vuelta y se fue. Pero sabes, tienes razón. Ha cambiado mucho. Solo debes entenderlo. Vamos, yo sé que tú puedes. Ven, vamos. Espera. ¿Qué ocurre? Primero dime algo. Desde hace días, te veo muy triste. ¿Te sucedió algo? No, nada. Bueno, pasó algo. Pero ahora, todo está bien. La prioridad ahora eres tú. Por ahora solo necesito cuidar de ti. Para que no tengas nada por qué preocuparte. Ya sabes. No te preocupes más por mí. Mi hermanita. ¿Qué? ¿Qué? Hermanita, tú lo eres. Eres más joven que yo. Así que mejor no intentes mandarme. Da miedo ver que todo sucede como uno quiere que sea. Parece un sueño que se va a romper en cuanto salga el sol. No paro. Eso no pasará. Ten fe en el bien. Todo estará bien con el tiempo. Vamos. ¿Barbatí? Yo tengo regalos para los dos. Recibelos. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, él los compró con el primer sueldo de su negocio. Trajo muchos regalos. Y este es el tuyo. Felicidades. Yo iré a decirle a Rudra. Sí, ahora está con su padre. Toma. Ya lo sé todo. Le diste dinero a Samrat. Dime una cosa. ¿De qué sirve ayudarlos? ¿Es que acaso ahora sientes que no debí darle el dinero a Samrat? No. Pero si querías hacerlo, al menos dímelo. Me hubiera podido enfrentar a ella. Por lo menos, haría algo. Creo que cometí un error. Al traerte aquí... No lo digas de nuevo. Somos familia. Y seguiremos siéndolo. Entiéndelo, Rudra. Entiéndelo. Durante 15 años. Perdimos todo. Puede que ahora tengamos todo. Es bueno. Es... Bueno tener esperanza, ¿sabes? La esperanza es buena. Y también poderosa. Lo he aprendido durante todos estos años. Aprende. Hoy hay luna llena. ¿Recuerdas que... te hacía feliz? ¿Qué sentías al ver la luna llena? Sentías esperanza. Esperanza en la vida. En las relaciones. Intentar hacer amigos. Eso sentías. ¿Suegro? ¿Sí? ¿Dónde está Rudra? Quizás esté en la terraza. Hoy hay luna llena. A él le gusta mucho. Te esperaba, Paro. Tu padre me dijo que... te gusta mucho ver la luna llena. Pero... para ti solo es una bola blanca con manchas. ¿Eso significa para ti? Yo a veces también miento, Paro. Pedí permiso a la BSD para poder ir al médico contigo. Después de eso no fui... a la oficina porque quería... quedarme... cerca de ti. No sé. ¿Por qué pasó? Por favor, no me preguntes. ¿Por qué pasó? Hoy... la luna está hermosa. Cuando era noche de luna llena... mi tío, mi tía y yo... dormíamos en la terraza. Ahora siento consuelo... solo mirando a la luna. Se siente mucha paz. La luna... da esperanza, Paro. Por muy oscuro que esté... la luna siempre sonríe. nos hace sentir... que no estamos solos. Está presente... en algún lugar... con nosotros. Nos está... mirando todo el tiempo. He pasado... muchas noches solo... en el desierto... con la luna. También... dormíamos en la terraza. Mi papá... mi mamá... mi tía. Solo que... los mosquitos eran un... infierno. Pero... mi mamá... se fue. Si no te sientes cómodo... entonces no me lo digas. No. Este... dolor... quiero... quiero compartirlo contigo, Paro. Nunca he hablado con nadie hasta ahora... pero quiero que seas la... primera. Pero la verdad es que... yo he... confío en ti, Paro. Quiero que... confíes en mí de la misma manera. Cuando dije que... no dejaría que... Laila se interpusiera entre nosotros. Solo quería decir que... Yo tengo plena fe en ti, Rudra. Yo venía... y me sentaba en este columpio. Y luego... ella venía. Se sentaba... justo ahí. Cantaba para mí. Esa canción. Quiero preguntarte algo. ¿Me cantarías? Esta canción me duele. Me hace recordar los días que no quiero recordar. Nunca lo hagas. Nunca cantes esa canción. Pero, Rudra... dijiste que tú no... no querías escuchar esa canción nunca. Por favor. Canta solo una vez. Por favor, canta. Por favor. Canta. ¡Gracias! 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 Ella es tu esposa ¿No es así? Yo no soy su esposa Yo no lo soy Te amé Yo confié en ti Dejé todo por ti Dejé mi casa Yo también dejé a mi hijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!